El peinado como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage que durante este mes de octubre tienen una promoción de 50% de descuento en cortes con motivo del Día de la Madre. Seguimos viendo moda. La mujer de hoy busca comodidad y versatilidad a la hora de elegir las prendas que las acompañarán a lo largo de la jornada. Y ese objetivo se logra con creces ni bien se empieza a abrir el catálogo de opciones que ofrece Ver. Un trío infaltable de esta temporada que es una invitación al color se obtiene con este conjunto de pantalón capri de jean fucsia, campera corta en el clásico blanco y top de algodón floreado en tonalidades pastel con un touch de puntillas que se completa con el colgante de cadenitas. En imágenes una babucha de algodón modelo cargo que va muy bien con la camisa de mangas 3 cuartos con estampas florales en una combinación de verdes, rojos y azules. Los accesorios de moda incluyen estas pulseras. El mono es una prenda que ingresó con mucha prensa esta temporada y se impone a pasos agigantados. El que les mostramos es de algodón con micro lunares y en talla en la cintura. Los fresquitos de los últimos días imponen la camisa de jean de mangas largas localizada como prenda de abrigo. En la pasada final Lorena Ledesma a quien agradecemos desfila un pantalón chupín beige de gabardina con spandex que es el complemento de la blusa de bambula y encaje. Los accesorios de moda incluyen collar de argollas y nudos, aros de plumas y cinto trenzado. Para las usuarias de las tarjetas del banco de corrientes está la promoción Día de la Madre que ofrece 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés.